Que no vuelve más lo que ha hecho un perecí Ay, que se han hecho dos besos que con el perezo me dices a mí Todo lo que cumplió en el miro con su mano triste para devolver Siendo mi lusión primera solita en la tumba del último amor Un abierto abalando una bocaliente con posa de maldición Pero el recuerdo grabado con una muestra que terminó Una mamita y me la cumplió y por eso no tenía una bocaliente abundo para embarazar Porque un abierto con una sentencia de no poder olvidar El corazón que me llamó Todo lo cumplió en el miro con su mano triste para devolver Siendo mi lusión primera solita en la tumba del último amor Un abierto abalando una bocaliente con posa de maldición Pero el recuerdo grabado con una muestra que termina sobre el alma mía Y por eso no tenía una bocaliente abundo para embarazar Como tu nombrito con una sentencia de no poder olvidar El corazón que me llamó Un abierto abierto con una muestra que termina sobre el alma mía